A ella le gusta la timba, a ella le gusta el perreo Pero lo que más le gusta es la forma como yo la veo ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar Alza la mano y comienza a gozar A ella le gusta todo lo que la merea Pero lo que más le gusta es que me siente y la vea Lo disfruta, se lo goza mientras baila, me hace goza Yo la miro con París y se pone sabrosa Ella se pone suelta, ella se pone mala Parece un angelito, ella no tiene nada Ella se pone suelta, ella se pone mala Parece un angelito, ella no tiene nada ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar Timba, 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 timba Damba, timba, timba Que ella quiere Perreo, 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 perreo Ella le gusta Timba, 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 timba Que ella quiere Perreo, 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 perreo Hay perreo, perreo del bueno Tú me estás chequeando porque yo tengo el veneno Sabes que te llevo en un minuto hasta el cielo ni te leo, ni te leo. Ella se pone suelta, ella se pone mala. Parece un angelito, la tele ya no tiene nada. ¿Quién quiere bailar? Hasta la madre comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Hasta la madre comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Hasta la madre comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Hasta la madre comienza a gozar. Pimpa, 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 yo que no te gusta ¡Pimpa, pimpa, 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 ella quiere! Pimpa, 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 pimpa,iscal, perreo, 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 perreo Y mueve la cintura y mueve la cintura ¿Quién quiere bailar? Pasan a mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Hasta la madre comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Hasta la madre comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Hasta la madre comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? ¿Quién sabe que la linda a ti te pone con hora? ¿Quién quiere bailar? Te lleva a bañar, te pone a gozar, te pone a gozar ¿Quién quiere bailar? Te pone de cabeza, lo mío te interesa ¿Quién quiere bailar? Ay, 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 qué rico me baila, qué buena ti para ti Va a dar la baila, te gusta un bebé con más quisordante Lo que más le gusta es la fuga como yo, la veo Ay, ay, qué bueno te baila, que a la madre comienza a gozar Que va de ti, ay, ay, no, 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 no A la madre comienza a gozar